Para nosotros hoy es una satisfacción muy grande poder comenzar el reequipamiento de esta unidad que como remarqué hace instantes atrás, es una unidad que está marcada por páginas de gloria en la historia de la República Argentina y probadamente su valor en combate. Es por ello que era para nosotros una obligación muy importante responder a las necesidades que la unidad tenía en cuanto al reequipamiento. Se esperó algún tiempo para que ellos llegaran, no obstante los planes alternativos permitieron que con aviones de otra unidad pudiéramos salvar esa brecha y hoy ya podemos contar con nuestros propios aviones aquí en la 6ª Brigada Aérea que esperamos que tengan el éxito que esperamos de ellos con nuestros pilotos, nuestras tripulaciones. La idea es que lleguen algunos más, que en el corto plazo sea. Bueno, en las medidas en que el Estado Nacional va asignando recursos a la industria aeronáutica e iremos completando la dotación. Obviamente estos dos aviones son una avanzada de un primer lote de 3 en total que esperamos que en el corriente año pueda llegar a 6 y terminar de completarlo que para una dotación normal en un escuadrón completarían las 12 aeronaves. Pero bueno, obviamente eso es acorde a las prioridades que se vayan dando dentro de las necesidades de todo el Estado, ¿correcto? Esa era la otra pregunta, ¿no? A ver, la base con 12 unidades estaría bien operativamente para lo que significa la 6ª Brigada Aérea. Para lo que la tarea en el corto, mediano plazo nosotros tenemos, el número es un número que nos permite a nosotros movernos en la 6ª Brigada Aérea en forma holgada, que nos permite cumplir con todas las actividades que nosotros tenemos en lo que respecta fundamentalmente al adiestramiento de las nuevas generaciones que se van incorporando, de darle un horizonte de incentivo a la gente también joven que se incorpora con una tecnología acorde al siglo XXI, a la altura de los tiempos que vivimos. Y por otro lado, cumplir también con todas las obligaciones que de carácter operativo la Fuerza Aérea hace 24 horas al día, los 365 días del año, en todo el control del aeroespacio, viendo y controlando que no existan vuelos irregulares que puedan eventualmente ocasionar algún daño o algún riesgo a la seguridad operacional del resto de las aeronaves que circulan en el espacio. La Fuerza Aérea